Dios mío, está vivo. Apúrate, por favor, Mirta. Sí, madre. Gustavo González. Increíble. ¿Lo conoces? Bastante. Yo trabajaba en su casa. No lo voy a ver, mamá. ¿Por qué? No lo voy a ver, mamá. Dios mío, la de mañana, ayúdame. Lucecita. Bueno, lo pasado es pasado. Como quiera que sea, tú me conoces y, bueno... ¿Yo? No. Gustavo clama por su hija. Capaz verla pueda ayudarle a salvarse. Llévase, llévesela. Entrégase la modesta. Yo la llevo al coche, señora María. Yo sé lo que hay que hacer para salvarlo. Y usted va a ayudarme. ¿A ayudarte? ¿A qué? A llevarnos lejos al señor Gustavo. Tengo que buscar a mi hermano. Por favor. Déjeme salir. Lo estoy logrando. Si lo consigo, él será mío. Está muy, muy grave. Él se puede morir. Su estado es grave. Únicamente si lo operan a tiempo. ¿En serio? ¿Qué tan rico es este hacendado? Suficiente como para que sigamos nuestro camino sin contratiempos. No podemos perder otra vez ese barco. Ella estará bien. Por fin descansa. Ella estará bien. Ella estará bien. Ella estará bien. Gracias por ver el video. 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 Los vamos a encontrar. Sé que los vamos a encontrar. Al menos parece que lo de la revuelta se ha calmado. Eso nos permitirá movernos en riesgo de ser apresados. ¿En qué quedó la situación, padre? Ambos bandos han llegado a un acuerdo. Cáceres ha renunciado a la presidencia... ...y se ha formado una junta provisional de gobierno. Convocarán elecciones muy pronto. ¿Eso en qué cambia las cosas para mí? ¿Dónde están? ¿Dónde están, Gustavo y mi hija? ¿Dónde están? Como te dije, le enviaré inmediatamente un telegrama a Pedro. Él nos hará saber si fueron para la hacienda. Muy bien. Y yo estaré atento para cuando llegue la respuesta. Tienes que estar tranquila. Y sobre todo tener mucha fe. Prométeme que descansarás. Que tratarás de calmarte. Lo voy a intentar, padre. Manténganme al tanto. Padre. Yo quería agradecerle lo que usted hizo por mí. Si no hubiera sido por usted... ...ahí en el calabozo me hubieran dado una paliza... ...o de repente me hubiesen fusilado. Dios lo puso de mi lado, padre. Dios lo bendiga. Dios te bendiga a ti, hijo. Nosotros lo acompañamos, padre. Ya escuchaste al padre. ¿Quieres que descansar? Vamos. Anda a tu cuarto y descansa. No. Aquí no. Llévame a tu casa que yo quiero estar como esta. Pero esta es tu casa, Lucecita. Tu padre te la dejó. No me gusta esta casa. Me das calfríos. ¿Y ahora más que nunca? Está bien. Vamos a mi casa. Mamá se va a alegrar de tenerte ahí. Vamos. Pobre. Ahora sé que ni un terremoto lo despierta. ¿No ha dormido en toda la noche? Como nosotras. Si tú quieres, Modesta, nosotros nos vamos para que te acuestes un rato y puedas descansar. No, Fefa. Hasta no saber qué ha pasado no podré dormir. Deja que yo te sirva un té. Con lo contentas que estábamos y se nos ahogó toda la fiesta. Hay cosas peores, Fefa. Imagínate cómo deben estar la señora Graciela y el doctor Álvaro en estos momentos. Eso sí que no tiene remedio. Yo sigo pensando que la misma niña Angelina acabó su propia tumba. Porque ella quería hacer daño. Quería separar a Lucecita del señor Gustavo. No importaba cómo. ¿Tú en serio crees que lo hizo a propósito? Con toda seguridad. Que me corte la cabeza si es que accidente no lo preparó ella. Quería matarse con el señor Gustavo. Quería llevárselo para siempre con ella. Qué horror. Y ella murió y él está vivo gracias a Dios. Y yo sé que se va a salvar. Ya lo verás. Como quisiera estar tan segura. Y ahora con todo este enredo, te digo que las cosas. Lucecita, mija. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué lloras así? Se llevaron al señor Gustavo, mamá. No sabemos bien a dónde. Dios mío, pero... ¿Pero quién? Mirta. ¿Mirta? ¿Pero cómo es que ella...? Pero se había toque de queda. La señora María dio el permiso del alta. Y parece que Mirta consiguió unos salvoconductos. Pero... Pero ¿y la señora María dónde está? Se fue con ellos. Se fue con ellos y se llevó a mi hija. Por eso se la llevó. Ay, Virgen Santa. El padre Emilio fue a mandar un telegrama a la hacienda. A esta hora ya debe estar llegando San Sebastián. Pronto sabremos si fueron para allá. Hija. Tenemos que esperar entonces esa respuesta. Tú ahora tienes que descansar. Recién has dado a luz. No puedo. No puedo pensar en otra cosa. No puedo. Tu cuerpo todavía está debilitado, Lucecita. No quisiéramos volver a pasar el susto de tu desmayo. Vamos. Hícate un rato. ¿Esa era noticia? Buenas, buenas. Lucecita. Lucecita, cuánto me alegro de verte mejor. Siento mucho lo de tu esposo. Que en paz descanse. Yo iba a traerte un médico, pero resulta... Ay, amigo, no necesito nada. Yo estoy bien. No sabes la desesperación que he sentido al no poder regresar. Yo entiendo lo que debes sentir después de perder así a tu esposo. Domingo. Señor Gustavo, no ha muerto. ¿Qué? Pero es una gran noticia. Pero en el hospital, perdón, dijeron que... Entonces, ¿por qué están con esas caras? Bueno, nosotros ya nos debemos, sí. Se va con nosotros y en el camino le contaremos todo. Sí, claro, claro. Eh, Lucecita, para ti. Es lo que esté gustando. Gracias, Luz. Vamos. Vamos, Martín. ¿Ya está la comida? Vamos, vamos. Sergio. Que en nuestra casa lo preparamos. Sí. Hasta luego. Adiós. Buenas noches. ¿No? Gracias. Fue Mingo quien nos dio la noticia que el señor Gustavo y la señorita Angelina habían muerto en el accidente. ¿Cómo se le ocurre venir y darle una información así, mamá? El señor Gustavo estaba vivo. ¿De dónde sacó que se había muerto? Para mí ahora es como si lo estuviera. Algo me dice mi corazón que yo no lo voy a ver más. No digas eso, mi hijita. Ni lo pienses siquiera. Y yo no lo voy a ver más. Coño. ¡Vamos! 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 ¿Ya hay noticia? He estado toda la tarde parado esperando al cartero en la puerta y nada ¡Ay! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Háblale! ¿Qué digo? ¡Contesta! De repente es noticia de la señora María y del señor Gustavo ¡Bueno! 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 ¡Padre Emilio! ¡Es el Padre Emilio! ¡Ya sé! ¡Contesta! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Por acá tampoco hay noticia! ¿A la oficina del correo central? ¡Eso puede ser buena idea, Padre Emilio! ¡Sí, sí! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me voy corriendo a la oficina del correo central! ¡El Padre Emilio dice que puede estar el del grama allá y también no lo han repartido! ¡Ya! ¡Está bien, está bien! ¡Pero anda corriendo! ¡Pobre! ¡Qué suerte la de Sergio! ¡El doctor Gutiérrez le tiene buena ley! ¡En cambio, si yo falto un día a la construcción, me votan! ¡No me diga que va a perder el trabajo que tiene ahora! ¡Eso lo voy a saber mañana! ¡Espero que no hayan parado la obra con lo de la revuelta! ¡Ay, no diga eso! ¡Sería terrible! ¡No te preocupes, negrita! ¡Tú sabes que yo le hago la trampa a la mala suerte! ¡Gracias a Dios solo somos dos! ¡No hay otras bocas que alimentar! ¿Qué te pasa? ¡Nada! ¡Nada! ¡Tiene razón! ¡El doctor Gutiérrez es muy bueno con Sergio! ¡Además que él sabe que Lucecita necesita de su ayuda ahora! La verdad yo no entiendo qué es lo que pasó hasta ahora ¿Cómo va a entender? Se andaba durmiendo En la calle parecía un borrachín que daba tumbos de aquí para allá ¿Cómo es eso de que Mirta se llevó a los tres? A la viejita, al herido y a una bebé ¡Vaya trío! Esa es una víbora Yo no creo que se los haya llevado con muy buena intención Hace tiempo que le había echado el ojo al señor Gustavo ¿Para mí? Que está enamorada de... Lucecita, mija Yo pensé que estabas descansando No, no puedo No puedo hacer otra cosa que pensar en mi hija y en Gustavo No, mija Tú tienes que descansar, tú saludes primero Si no te cuidas, ellos no van a tener ninguna lucecita por quien volver No, hasta ahora para mí lo primero son ellos Cuando se sepa algo, ahí sí voy a poder descansar ¿Sería volvió? No, hija Todavía no sabemos nada Pero no te preocupes Vas a ver que pronto nos van a confirmar que todos están en San Sebastián Ojalá yo pudiera estar tan segura como tú Vamos, mija, vamos Poniéndote pesimista, no vas a arreglar nada No, esta no soy pesimista No Hay algo que tú no sabes No te he contado Mirta estuvo en la pensión Y me dijo que ella y Gustavo eran amantes Me lo dijo Así que, por eso es que tengo la duda Si Mirta se llevó a Gustavo para alejarlo de mí ¿No lo va a llevar a la hacienda? Ella sabe que es el primer lugar donde yo lo iría a buscar Pero, mija, ¿tú estás segura de lo que me estás diciendo? Mirta y el señor Gustavo Me lo dijo en mi cara, modesta Me dijo que eran amantes Y a mí me dijo que algún día Le iba a separar de mí Conociendo a Mirta Te lo debe haber dicho para molestarte El señor Gustavo no es capaz de una cosa así Yo sé, yo sé No es por él, es por ella Ahora me doy cuenta que Las intenciones de esa mujer Eran mucho más serias de lo que yo pensaba, ¿ves? Hijita ¿Por qué no te vas a dormir? Se te ve cansada Esa, los ojos ya se me quieren cerrar del cansancio Pero no me puedo dormir Pero no puedes seguir así Te has pasado la noche en vela Tienes que descansar o te vas a enfermar Esto es como una pesadilla que no se termina, ¿no? Se acaba nunca Si al menos supiera algo Lo que sea Si al menos Recibiéramos el telegrama con la respuesta, pero no Bueno, hija Eso demora varias horas Ya va a llegar la respuesta Si por lo menos supiera que Gustavo está bien Pero qué casualidad que haya ido a parar justo al hospital donde atendía a Mirta Bueno, ya dejemos de pensar tantas cosas malas Si realmente hubiera mala intención por parte de Mirta No se hubiera llevado a la señora María Mi abuela también Es que cómo no avisó Especialmente si se iba a llevar a la niña Ay, la señora María nos dijo que el señor Gustavo estaba clamando por su hija Por eso es que se la entregamos Ay, Dios mío, ahora no me lo perdono Esa no es tu culpa Si Gustavo estaba pidiendo ver a su hija ¿Cómo se lo iban a negar? ¿Tú crees que... ¿Tú crees que ella la sepa cuidar bien? Sí, mi hijita Tú sabes que la adora Sí, pero ella ya está mayor ¿Qué tal que... Que no la oiga llorar de noche? O que... O que se olvide de darle la comida o... O se enferme alguna de las dos Ay, mi hijita Hace tan poco que eres madre Y ya tienes las mismas preocupaciones que nos hacen sufrir a todas No esto, ¿tú crees que... Se necesita tiempo para sentir esas cosas? Mira, con solo tener... Con solo tener al hijito una sola vez en los brazos Sintiéndole el calorcito y viéndolo así tan... Tan indefenso con... Todas las cosas malas que hay en esta vía Por eso es mayor mi angustia, Modesta No solo es por Gustavo, es por la niña también Yo te entiendo, mi hijita La señora María nunca debió llevarse a la niña sin avisar Ay, ¿qué es? El padre Emilio me dijo... Me pidió que vaya al correo central Este es el último telegrama que llegó ¿Qué pasa, Lucecita? ¿Qué dice? Muchos no saben nada ¿Amador? ¿Es la respuesta? ¿Qué dice? Lee Por aquí no sabemos nada del patrón... Ni de su llegada No hemos tenido ninguna noticia ¿Qué pasó, Pedro? ¿Enviaste el telegrama? Sí Bueno, ahora sí, explícame ¿Cómo es eso que el patrón ha desaparecido? No lo sé, Charo No lo sé En el telegrama que recibí Solo preguntaban por él, por la señora María Y por la hijita de Lucecita Parece que habían salido de Lima y querían saber si habían venido para acá Desaparecerse con una bebita recién nacida ¿Qué está pasando, Pedro? No lo sé, Charo Por eso me fui a caballo hasta la estación Por las dudas Pero nada No estaba ni allá ni en el camino Pero... Pero si no están acá Y... Y no están en Lima ¿A dónde pudo haber ido a parar el patrón? Además desaparecerse así Ahora que estaban tan felices No tengo la más mínima idea, Charo No tengo la más mínima idea ¿Cómo es posible que no sepan nada? Hacienda San Sebastián Y está firmado por Pedro, no hay error posible Dios Evidentemente no han ido para allá ¿Y ahora qué se puede hacer, mi hijo? No sé, mamá, no sé Se perdieron Se perdieron, no los vamos a encontrar nunca, yo sé No, Lucicita Esto no se puede quedar así Tenemos que seguir averiguando hasta localizarlos Ellos tienen que estar en algún sitio que la señora María conozca Yo no creo que se atreva a llevar al señor Gustavo a cualquier lugar Y... ¿Y si es a la hacienda vieja? Mi reina... Qué buena ocurrencia has tenido No, pero... La de tu papá, mi hijita ¿A dónde estuviste en tus días de luna de miel? Sí, 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 ahí puede ser ¿Entonces hay que enviar un telegrama para allá? No, 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 mejor... Mejor allá, en el pueblo Han puesto una central de... de... de los aparatos ¡Eso! ¡Eso aparatos! ¡Eso! ¡Eso chisme! ¡Eso! ¡Eso qué! ¡Eso! ¡Que decirle para hablar! ¡Eso, eso! ¡Podemos llamar y decirle que manden a alguien! ¡Para ver si están ahí! Llamaremos de la casa de los Mendoza Pero tenemos que esperar esta mañana porque no creo que la central atienda de anoche Mira, iremos los dos, Lucecita ¿Pero por qué esa casa, Sergio? Tú sabes que a mí no me gusta... Esa tía a quien corresponde hacer esas llamadas Lucecita, si no actúas, te vas a hundir en tus tristezas Por favor, nos puedes flaquear ahora Sí No te lo voy a permitir Yo sé, sí... Yo voy contigo Dios quiera que los encuentren Le voy a rezar a Santa Rita para que aparezcan Yo sé que ella nos va a ayudar A su cena no ha abierto las cortinas aún No hace falta porque solo vamos a estar en un minuto Esperemos que atienda rápido a la central A veces las llamadas son difíciles de conseguir Operador, por favor, hablo de la casa del señor Miguel Mendoza No, 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 no es él quien llama Esa es parte de su hija, Luz María Mendoza Mire, necesitamos que alguien vaya a la hacienda del señor Mendoza y Rivero para confirmar si su yerno está ahí Su yerno, Gustavo González Sí, yo sé que la hacienda está algunas horas a caballo Pero comprende, es una emergencia Es que su esposa no sabe de él desde los últimos acontecimientos de la capital Sí, ella está aquí No, no, no Es que se siente muy afectada en estos momentos Ella hablará después, cuando localice a su esposo No, no, yo soy un buen amigo de ella Como su hermano Es extremadamente urgente Ah, ah, señor En caso de que él no esté Pregunte por María, viuda de Mendoza Sí, sí, María Muy amable Bueno, le agradeceré devolvernos la llamada lo antes posible Gracias, muchas gracias Bueno, habrá que esperar ¿Cuánto? No se sabe, van a mandar a alguien Depende de cómo estén los caminos, después de tanto alboroto Es que no tenemos otra alternativa Ah, mira, espérame un momento No, 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 ¿de dónde vas? No, no, se me pone la piel de gallina aquí, Sergio Voy a pedirle a Azucena que abra los cuartos de arriba No sé, a lo mejor ahí descubrimos alguna pista Estate tranquila, Lucecita, ¿eh? Bueno, anda ¿Y? ¿Se sabe algo? Ay, Fefa La única noticia que tenemos es bastante fea No me digas que el señor Gustavo se murió Ay, no, mija, ni que Dios lo quiera, por favor Tú siempre piensas lo peor Una noticia fea sería esa ¿Y? ¿Qué se supo? Recibimos un telegrama de Pedro ¿Y? Contestó que el señor Gustavo no ha llegado a la hacienda ¿Qué te parece? Ay, Fefa, yo ya me estoy inquietando mucho Porque escúchame Esto que te voy a contar es muy secreto, ¿me viste? Pero modesta Si tú sabes que yo soy una tumba Resulta que Mirta tiene un interés con el señor Gustavo No Debe ser eso que te estás imaginando Ay, ¿y cómo lo sabes? Lucecita me lo contó Se enteró de la misma boca de la víbora esa Mirta la fue a ver un día a la pensión Y le dijo que era amante del señor Gustavo sin la menor consideración por su embarazo Ay, pero que sinvergüenza esa Ay, modesta Hablando de eso Me tienes que acompañar donde una partera o donde la bruja Cucucha Ay, ¿te sientes mal? Creo que estoy embarazada Ay, Fefa Ni me digas nada, modesta No te alegres mucho porque todavía no le doy la noticia a Maiti Ay, tengo miedo que me muero ¿Por qué? Yo no puedo tener ese hijo, modesta, ¿entiendes? No puedo tenerlo No puedo tener tu hijo No puedo tenerlo No ponerlo No puedo tenerlo No puedo tenerlo No puedo tenerlo Música Gracias por ver el video. 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 Pero sí se llevó mucha. Ah, y también se llevó unos papeles. Como documentos de esos que son importantes. Papeles. La señora María se llevó apenas un poco de ropas, sus joyas y unos documentos. Todo esto me suena muy raro. Lucicita, ¿tú sabes? ¿Qué tienes? No, es que... Aquí vi a Gustavo por... Por segunda vez en mi vida. Él estaba aquí y yo... Yo estaba ahí trayéndole un café. Este lugar me recuerda a mi papá. Él se la pasaba aquí horas... Horas... Escribiendo en este escritorio sus papeles... Sentado en este sillón. Y me acuerdo que una vez estuvimos conversando de... De mi vida en el campo y... De mi mamá. Y ese día yo... Yo lo sentí... Como un verdadero padre por primera vez. Y yo sé que él sentado en este sillón... Se murió... Precisamente cuando me estaba escribiendo una carta a mí. Sí. Aquí mismo fue donde la encontramos. Ay, Sergio. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi vida tiene que estar llena de penas. Y de sufrimiento. ¿Por qué los momentos de felicidad tienen que ser tan cortos? ¿Por qué no pudieron durar más? Ojalá cuando regresemos tengamos buenas noticias. Por supuesto, Modesta. Si no están en San Sebastián... Seguro que se fueron para la hacienda. ¿Cómo se demora en venir, doctor? Ay, que me irá a decir. Ay, si me dice que no puedo tener bebé. Ay, te preocupas demasiado, Fefa. Cálmate, ¿quieres? Ay, Modesta. Es que este bebé es mi matrimonio. Si yo no puedo hacer padre a Martín... ...seguro que me deja por otra. Ay, pero ¿por qué piensas así? Eres muy pesimista, ¿eh? Ah, buenas. Buenas, doctor. Disculpen la demora, pero hay mucho trabajo. Siéntense. Tomen asiento. ¿Y bien? ¿De qué se trata? ¿Quién es la enferma? Yo soy... Pues yo estoy bien. Es que... ...voy a tener mi hijito, doctor. Y... ...toy preocupada. ¿Usted me puede decir... ...si mis muchachitos van a ser bien? Nada. En la oficina de Correo... ...no hay nada. No hay más telegrama. Fue en el padre Emilio... ...tampoco tiene una novedad. Mandó mucha bendición para todo. Él no puede venir. Claro, es que... ...tiene mucho trabajo... ...enterrando a tantos muertos... ...que ha tenido que recoger. Por toda la ciudad de Belorio. Y el olor acaba de ver... ...sigue. Amador. Por favor. Sí. Sí es la casa de la familia Mendoza. Es un recado de la hacienda de tu padre. ¿Bueno? Sí, sí, entiendo. No, 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 yo le agradezco. No, 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 yo le agradezco. Muy amable. No han visto a ninguno de ellos. La casa está vacía. No hay duda. Esa mujer lo premeditó todo. Secuestró al señor Gustavo. Lo que ha llevado a cabo... ...es un secuestro. Y el bebé de la prima de una amiga... ...que tenía... ¡Uf! ...más de 40 años. Dice que me ha chocado un bracito nomás. Ay, Fefa. Ya es suficiente, hija. Ya hemos escuchado demasiadas tragedias. Es que estoy angustiada. Me preocupa cómo va a nacer mi hijo. Ese miedo suyo, Fefa, es natural en toda madre primeriza. Y todavía no le he contado de mi prima que vive en eso. No se moleste. Me imagino lo que puede haberle pasado. Vayamos por partes. Voy a tomar sus datos. Me da nombre y apellido completos. Josefa, expósito de Martínez. Sí, señor. Dice que cree estar embarazada. Ay, sí, doctor. Y no sé si es por ventura o por desgracia. Ay, Fefa. Bien, creo que vamos a tener que hacerle algunas pruebas. ¿Cuántos meses de retraso tiene? Uno nomás. ¿Y ese va a ser su primer hijo? Ay, doctorcito. Y a mi edad, yo puedo tener a esa criatura. Tranquila, Fefa. El doctor sabe lo que hace. Es que yo no sé si van a ser normal. Ay, a mí me gustaría tener un bebé así como de la lucecita. Claro. Más oscurito. Pero así, sanito y lindo. Ay, pobre madre. Que se han llevado a su bebida. Le han roto el corazón. Lucecita, me duele decírtelo porque temo desesperarte más. Pero tampoco es bueno que te ilusiones y luego sea peor. En serio, yo no sé. Mirta actuó calculadamente. Ella es astuta y no se va a detener ante nada. Ah, engañó a la señora María o la amenazó, no sé. Piensa, ella no tiene escrúpulos, sobre todo cuando se trata de conseguir lo que quiere. Se aprovechó, lucecita. Se aprovechó de que el señor Gustavo está malherido y se lo llevó. Lo secuestró. Puedo, yo no puedo más. Atiéndeme. Atiéndeme, la situación es terrible. Yo lo sé, pero por favor, no te desesperes. En cualquier momento vamos a recibir noticias. Mira, recuerda que la señora María se fue con ellos. No sé, ella llamará, enviará un telegrama, en alguna forma se comunicará. Es que yo necesito saber algo, ya, de Gustavo, de la niña, algo, lo que sea. Sí, mira, si a él lo esperan, si se salva, en cuanto esté mejor querrá saber de ti. Mira, en el peor de los casos, si muere... No, eso no lo digas. Bueno, quiero decir que de cualquier modo, en cuestión de dos o tres días, cuando más, nos vamos a enterar de lo que pasa. Tu abuela seguro lo va a dejar saber. Sí, sí, tienes razón. Por favor, trata de estar serena. Mirta, sea cual sea, el plan de Mirta no va a poder tener éxito, por muchas razones. Eso es lo que tienes que pensar. Y si tratamos de saber, mira, revolveremos cielo, tierra, hasta que aparezcan. Lo buscaremos hasta en el último rincón del país. Sí, sí, sí. Con el favor de Dios, Gustavo se va a salvar y... Y pronto vamos a estar juntos los tres. Señora María. Ay, me quedé dormida. Dios mío, no sé qué tiempo hace que... ¿Y la bebé? ¿Dónde está la bebé? Tranquila. La niña está durmiendo. Gracias. Estoy agotada, rendida por el cansancio. ¿Qué sería que tan largo? Creí que no lo resistiría. Me duele todo el cuerpo. Debió quedarse acostada. Es que no conozco este sitio. Además, quería esperar para saber... Mirta, ¿cómo está Gustavo? Tuvimos una gran suerte. Lo atendió un médico excelente en el pueblo. Dice que el coágulo puede disolverse sin necesidad de operación. Habrá que esperar. Pero me aseguró que todo irá bien. Pero... Es que en este lugar no hay los medios para una intervención. Lo dejé todavía para los efectos del sedante, ¿no? Y vine a avisarle para que estuviera tranquila. Está bien, está bien. Y con la ayuda de Dios... Que se pueda salvar. Quiero ir a verlo. Más adelante, María. Repóngase primero. A su edad hay que cuidarse. Porque el pueblo queda lejos. Mirta. Mirta. Este lugar es muy extraño. Esta casa está muy aislada. Es justo la que necesitamos. ¿Para qué? Para escondernos. Y para que el señor Gustavo haga su convalescencia. Vino de los campos, vino de tan lejos. Sin imaginar que el sol no brilla igual. Que bese una ventana, pinta los paisajes. Onde un día sueñan regresar. Venciendo las distancias de una madrugada. Junto a las estrellas. Camina Luz María. Que al final del campo está la primavera. Venciendo las distancias de una madrugada. Junto a las estrellas. Camina Luz María. Que al final del campo está la primavera. Un adiós. Un amor. Una recompensa. Un ramo de emociones. El pozo escondido entre tus maletas. Extrañas los perfumes de un viejo recuerdo. Tu mayor deseo es poder recobrar. La brisa de aquel río que borró el camino. De regreso.